MIE 30 MAI 2018 23 2 foto propiedad de, Archivo Notimex México. Guión El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que debido a la onda de calor que afecta al país, para mañana jueves 31 de mayo se esperan temperaturas mayores a 40 grados Celsius en 16 entidades. En un comunicado, el organismo pronosticó registros máximos de 45 a 50 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Michoacán e Hidalgo. También, indicó, se esperan de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y Morelos. Agregó que de igual forma se esperan temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en áreas de Colima, Chiapas, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El SMN pronosticó también tormentas puntuales intensas en Chiapas, muy fuertes en regiones de Oaxaca, y locales fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así como lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Durango, Jalisco, Michoacán y Puebla, y precipitaciones aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Zacatecas, Colima y Guerrero, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Finalmente, el meteorológico pronosticó vientos fuertes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y la posible formación de tolvaneras en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de viento de la misma intensidad en el Estado de México, la capital del país, Hidalgo y Tlaxcala. ¡Gracias!